¡Así de morir! ¿Tienes que hablármelo, eh? Sí. ¿Qué tal, bebé? Muy bien. Vale, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos con mi suegro, el papá de mi esposa, que se llama Manuel, ¿verdad? Sí. Así es. Y resulta que hemos estado en una finca y nos han dado dos semillas de cacao. Hay dos tipos, ¿verdad? Me han dicho. Sí, sí. Dos tipos de cacao. Dos tipos. Y me lo va a abrir y me va a explicar cómo se utiliza, cómo se saca la semilla y con lo que se hace el chocolate. Porque el coco chín tiene que acabe. A ver, cuéntanos. Esta se tapea con un poquillo. Algunos utilizan la pepa. Así se la comen, así la chupan y... ¿Y se puede comer eso? ¿Puedo coger una y coméndola? Sí. A ver, a ver. 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 Así que eso es de pies. Sí. Y ahí, cuando ya hace un palito, como una cuarta de alto, lo siembra. Lo pones de cuatro metros, de un palo al otro. ¿Cuatro metros? Cuatro metros. Así, el agua es muy grande. ¿Cuánto tiempo tarda en crecer para empezar a dar este fruto? Sí. Son tres años. ¿Tres años? Sí. Qué curioso. A los tres años ya está allá. Sáquale, sáquale las pepas. Porque yo me voy a llevar a España alguna y la voy a sembrar. Y bueno, tenemos un amigo que tiene un terreno. Sí. A tres años ya. Qué poca, que tiene mucha paciencia. Y le he visto que cuelgan del tronco. Y no es como un fruto. Sí, ellos encomiendan desde la raíz hasta las ramas. Cuando las cosechan todas esas frutas. Y ahora eso lo tengo que dejar en el sol, para que se vaya secando. Por ejemplo, cuando es para molerlo, ya hay que asociarlo. Pero cuando no es para sembrar, no. No hay que secarlo. No hay que secarlo. Ah. Y este es el otro tipo. Yo pensaba llevar uno a España, pero... Esto es como que no, tan bueno para semillas. Yo ya le voy a buscar. Y le mando la semilla. Me mando semilla tú. Sí. Este tiene un cultivo de 20.000 piñas. Tiene mangos, plátanos, bananos. Bueno, tiene un... Cuatro hectáreas que también lo tiene usted. Para cultivar un poco de hectáreas. Cultivar no hay una como una de 50 hectáreas. ¿Cincuenta hectáreas? Sí. Cinco, cinco hectáreas. Cinco hectáreas. Son 50 mil metros más o menos cuadrados. Y nada, quería hacer este lío porque yo en España, yo pues nunca había visto el fruto del cacao. El cacao. Y no huele al cacao, sino que es el grano cuando está seco. Sí, el que ya está... Está dañando, ¿no? Está dañando, ¿no? Pero hay que... Es metal, yo creo que está difícil para... Ya. Así que... Es... Limpiarlo con agua, no. Hay que hacerlo así. Sí. Bueno, y si no me tengo un botecito ya me aguantará hasta España. Dos días. Y no se estropea. Es un árbol muy grande, como cinco metros más o menos. Muy bien. Manuel. Pues aquí está mi sobro explicándonos el cacao. Con el cacao se acerco concho, obviamente. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.